Mis amigos, ayer les presentamos a un joven que estuvo 10 años preso, un error de la justicia, lo llevó a una condena de más de 100 años y estando preso pudo conseguir la evidencia para salir absuelto, para demostrar su evidencia. No obstante estuvo preso 10 años. 10 años. Y entonces fue tan contundente ayer que decidimos invitarlo hoy para poder hablar un poco de su experiencia dentro de la cárcel. Y está con nosotros Roberto Anel. ¿Cómo estás Roberto? Todo bien, gracias a ti. Bienvenido nuevamente. ¿Llevas un mes fuera de la cárcel? Sí, desde el 9 de mayo. El 9 de mayo. Ayer tocamos un poco de qué fue lo que pasó para que tú cayeras en la cárcel, ¿verdad? Pero queríamos hablar un poco de tu experiencia. ¿Tú entraste a la cárcel a qué edad? A los 21 años. 21 años. ¿Cómo fue ese primer día en la cárcel? ¿Y qué cárcel fue? ¿Qué cárcel caíste? Oso Blanco. Oso Blanco. Lo que ya no es una cárcel en estos momentos, pero guau. Oso Blanco fue mi primer día en la cárcel, un 28, un 30 de agosto del 2002. ¿Cómo fue ese primer día? Ese primer día fue horrendo. Fue una pesadilla. Yo llegar a la cárcel y dar la mala suerte cuando llego a la galera, la noticia que están dando es la del caso. Todo el mundo me ve como un depravado. ¿Te ajusticiaron dentro de la cárcel? Un momento dado, sí. ¿Sí? Sí, llegando. Llegando a la cárcel rápido uno tiene que, como se le dice allá en el vocabulario allá, rendir cuentas. Y en ese momento nadie me conoce, todo el mundo me ve por lo que sabe en la noticia. Y cuando te dice que tuviste que rendir cuentas, ¿a qué te refieres específicamente? A relatar lo sucedido. A dar mi versión de lo que había sucedido. ¿Te agredieron físicamente? Se fue fuerte. Fue fuerte. Cuando tú dices rendir cuentas, ¿qué? ¿Hay un grupo de confinados que son los dueños de la cárcel y tú tienes que rendirle cuentas a ellos? No, no, no. No lo diríamos de esa manera, sino pues todo el mundo quiere conocer cuál es tu realidad. Todo el mundo quiere saber cuál es tu realidad y se le pregunta sobre ello. ¿Y quién te pregunta? ¿Todo el mundo en la cárcel? Sí, sí. ¿Un panel o en individual conversaciones informales? Todo el mundo. Pero al momento que yo caigo, la gravedad de los delitos, o sea, la gravedad de los hechos, pues las preguntas eran molestas. El confinado se molesta porque nosotros como confinados tampoco apoyamos eso. Esa brutalidad. ¿Y tú defendías tu inocencia? ¿Allí dentro de la cárcel? Seguro. ¿Y te creían o no te creían? ¿No te creían? Al comienzo no, porque todo el mundo que llega allí dice que es inocente. Pero la pregunta sería, ¿por qué te juzgan a ti, verdad? Porque tu delito, supuesto delito era un asesinato. Y porque ellos estaban allí, lo más seguro por otros delitos también. Igual. Pero la gravedad de los hechos. Era una mujer. Era una dama a la cual la sodomizaron, a la cual cortaron, la cual... La torturaron. La quemaron. La torturaron. Lo que hicieron fue un maltrato, un abuso. Y entre los confinados, el abuso lo ven... ¿Te amenazaron por hacerte lo propio a ti? O sea, te vamos a castigar, te vamos a... Sí. Sí. Muchos comentarios sobre eso. O sea, hay muchos comentarios de lo brutal de los hechos. Y yo, pues, como decírmelo a mí, como si me fuera a pasar lo mismo en la cárcel. Cuando le decía que usted no había sido, ¿le creían? No. ¿Hubo por lo menos una persona dentro de la cárcel que le creyó? Siempre uno ve la firmeza de cómo uno habla las cosas y le cree. Y me dio la oportunidad, o sea, me dio la oportunidad porque yo se lo dije, que de alguna manera u otra, allá adentro se enteran de todo. Y que lo mío había sido algo grande en el pueblo donde yo vivo, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce. Tú relatas que eso fue cuando tú llegaste, hace 10 años. Cuando tú saliste hace escasamente un mes, ¿sigue siendo igual? Cuando llega una persona que comete un delito de esta naturaleza, de abuso de menores, de abuso de personas mayores, ¿sigue habiendo el mismo comité este que trata de ajusticiarlo? Como le digo, no es como tal un comité, sino es confinado como persona. O sea, tengo la molestia de lo que hiciste. Y te pregunta, y si tienes la oportunidad de hacerte vivir una mala experiencia, te la va a hacer vivir. Sí, siguiendo la línea de Ferdinand, ¿existen en la prisión esos códigos, lo que le llaman del bajo mundo, que afuera ya no existen? Muchas personas del bajo mundo dicen que ya no se respeta a la mujer, ni a los hijos, ya se están matando las personas en las vías públicas, los hijos de estas personas. ¿Cómo está allí en la prisión? ¿Esos códigos existen? La Asociación Pro Derecho del Confinado ha intentado en varias ocasiones seguir promoviendo ese código hacia la calle, a que corten con esos abusos, porque en la cárcel de verdad no va con el abuso, que se está viendo ahora en la calle, eso que se está viendo en la calle no es apoyado en la cárcel. Pero Roberto, lo importante es saber si cuando llega una persona que comete un delito a esa naturaleza, antes se decía que había un comité de recibimiento, ¿ya eso no existe? Ese comité que ajusticiaba al que abusaba de un niño, de un viejito, ¿eso existe o no existe? No existe vivir en la población general. ¿Lo sacan aparte? No se le permite. ¿Las autoridades lo segregan, lo llevan aparte? Sí, la administración, la administración le da seguridad. ¿Cómo Roberto Anel veía la vida antes de la cárcel y cómo ve la vida después de la cárcel? Antes de la cárcel, pues, fui un joven, un ignorante, un joven que, pues, como todo el mundo, yo llevaba mi esencia. Yo fui una persona que yo estaba estudiando, yo trabajaba para el momento de los hechos, de cuando me ingresaron a la institución. Pero no valoraba la vida ni la libertad. Quizás era un poco más ignorante en cuestión de lo que es el valor de la familia, o sea, lo que eran las amistades, creía mucho en las amistades, confiaba mucho en las amistades. Y después de 10 años en la cárcel, lo único que yo puedo confiar es en Dios y en mi familia. Roberto, en estos momentos, ¿verdad?, se está discutiendo la posibilidad de enmendar el derecho a la fianza. Tú, ¿verdad?, que estuviste en prisión, ¿qué te parece? ¿Estás a favor o estás en contra? No, estoy en contra. ¿Por qué estás en contra? Totalmente. Porque en momentos, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, una alza criminal y el pueblo está agobiado por el crimen, pues, muchos dirían, pues, mira, estamos a favor. ¿Por qué tú estás en contra? Porque, está bien, el crimen está fuerte, pero, pero, así mismo como meten culpables a la cárcel, meten inocentes. Y yo viví la experiencia de ser fiado, de estar bajo fianza. Y ahí fue cuando yo, junto a mi abogado, pude darle las pruebas suficientes para demostrar mi inocencia. Que en ese momento no se vio así, pero el proceso apelativo se vio y dejó saber, 10 años después, pero se probó mi inocencia, que todas esas pruebas que salieron, para yo salir luego de 10 años, todas esas pruebas fueron en el juicio. Luego de 10 años, usted está inscrito para votar, va a votar en esta consulta, entonces, va a participar. ¿Y en las elecciones? También. Pero, pero tú planteas que en el, en el periodo de libertad tuya, bajo fianza, ahí fue que tú conseguiste la evidencia para demostrar tu inocencia. Sí, porque no es lo mismo uno que es el que lo vive, que uno que es el que sabe lo que está pasando y cómo puedes darle armas a tu, a tu defensa, para que él mismo, pues, se prepare como defensa, según lo que tú le puedas dar. No es lo mismo en la institución, aunque él te puede visitar, pero no es lo mismo. A un abogado no se le hace fácil entrar a una institución tampoco. ¿Sabes que actualmente está en la palestra pública el caso de Francesca? El agresor de ella, lo más seguro, no cumpla más de 3 años en prisión. ¿Qué te parece el hecho de que la jueza haya sido bastante leniente en este caso? ¿Sabes cuál es el caso, verdad? De la muchacha que fue agredida con un vehículo. Su novio la atropelló con un vehículo y perdió las piernas. La que perdió las piernas, este, a mí no me gusta justiciar a nadie, pero al que cometa los delitos y más algo así, se le quitó mucho a esa persona, aunque le dio algo más porque le dio una fuerza para vivir, le dio una motivación para vivir. Pero alguien que comete esos delitos así, yo debe, a mi entender, debe pagar por ello o más drásticamente se pueda. Roberto, esta semana había un debate también, y tengo que ir reduciendo porque nos queda poco tiempo, pero esta semana hubo un debate interesante otra vez sobre el derecho de los confinados a votar. ¿Tú crees que los presos deben votar? Tú que estuviste de adentro hasta afuera, ¿tú crees que ese derecho debe mantenerse, que los presos sigan votando, o tú crees que es un derecho de ser eliminar? Seguro que los confinados deben votar, deben votar. A pesar de que están presos por un delito que cometieron y que perdieron el derecho, según dicen muchos, de poder votar. Aunque para los confinados eso ya está en un cementerio, pero están vivos, están vivos y depende de quién dirija el país, según van a vivir ellos allá. ¿Fueron los políticos a negociar allí, que tú los llegaste a ver, llegaste a ver algún movimiento de políticos allí para negociar el voto con los confinados? No, ellos plantean propuestas, ellos plantean propuestas, o sea, dejan saber cómo sería en caso de que ellos ganasen el trato del confinado. Yo termino diciendo lo siguiente, no te lo dije a ti, pero termino diciendo, Roberto acaba de salir, ha demostrado su inocencia, lleva un solo mes en la calle y está buscando trabajo, está buscando hacer una nueva vida, está buscando emprender, tiene familia. Me gustaría que los que nos están viendo, que tienen empresas, que tienen negocios, les den una oportunidad a este joven para que pueda emprender su vida. ¿Tiene alguna especialidad? No, ahora mismo ya me matriculé. Me matriculé. ¿Vas a regresar a estudiar? No, no voy a emprender en la contabilidad porque quiero coger por lo menos un curso de un año para estar preparado para comenzar un trabajo y después que esté estableciendo un trabajo, pues voy a seguir con mi contabilidad. Tiene un plan. Nosotros, en las páginas de nosotros, en la pantalla está en nuestras páginas electrónicas, si usted tiene algún interés en hablar con él o contratarlo o algo así, nos lo puede hacer llegar y nosotros lo contactamos porque no queremos poner el teléfono de él al aire. Te voy a seguir llamando, te voy a seguir trayendo el programa porque quiero que ese testimonio tuyo siga saliendo. Gracias, Roberto. Muchas gracias por estar con nosotros y éxito. Vamos a una pausa y entramos directo al asunto de la fianza. ¿Qué opina Victoria Muñoz Mendoza sobre el derecho a la fianza? ¿Qué opina el juez Lafitte? Vamos a conversar con ellos tan pronto. Regresemos a la pausa. Yo sí.